Muy entendiblemente cuando se trata de Smash Bros, le solemos dar mucha más atención a los luchadores, a los trailers, los assistrophies, básicamente todo lo que tenga que ver con los personajes. Pero es muy fácil pasar por alto la importancia que tienen los escenarios en cualquiera de los 6 juegos, ya que de nada sirve tener todos estos personajes y objetos si no hay donde jugar. ¿Recuerdan el día en el que de la total nada lanzaron Super Mario Maker para Smash? Sí, eso pasó. Obvio, siempre está la opción de pelear en un coso sin texturas flotando en el aire. ¡Cumple con el trabajo! Pero es mucho más lindo tener una gran selección para cualquier estilo de juego. ¿Querés algo tranquilo y competitivo? ¿Lo tenés? ¿Que eres Kilopo? ¡También podés tenerlo! La charla de los escenarios es muy interesante una vez que surge. Brawl tuvo una colección de stages increíble, y que por muchos años fue mi favorita, con muchos lugares divertidos para pelear, e incluso con los obstáculos activados siempre. Y una gran mayoría no estaban contentos con los que eligieron para Smash Wii U, afirmando que los de la versión de 3DS eran superiores, o que habían muy poquitos nuevos. Aunque siendo justos, con la llegada de las formas Omega en este juego, siento que los stages tradicionales eran cada vez menos y menos relevantes. Pero eso cambió una vez que llegó Ultimate. Tras un par de directs, Sakurai anunció la locura de que traerían más de 100 escenarios para pelear, muchos de ellos siendo versiones en HD de clásicos que no se veían hace bastantes años. Una noticia que hizo feliz a miles, ya se imaginarán, ya que muchos recuerdos que tenemos con estos juegos pasaron en aquellos escenarios. ¿Cómo olvidar cuando peleé en torneo en la cancha de boquita? Aunque a diferencia de los personajes, no todos los escenarios que alguna vez estuvieron en Smash regresaron a Ultimate. Estuvieron muy cerca, pero no trajeron a todos. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, para eso estoy yo, ¿no? Bienvenidos a Teorías Smasheras, la serie donde dejamos nuestras ocurrencias acerca de Smash Bros. o de otros juegos volar, tratando de darle la mayor cantidad de fundamento que podamos. Yo soy Smashu, y la teoría que nos ocupa hoy es encontrar la razón de por qué estos escenarios se fueron... Uy, perdón, no sé qué pasó ahí. Comenzamos como siempre con Smash 64. Donde todos los escenarios tienen fondos estáticos y superficies pixeladas. El primer stage que no volvió fue Planet Zebes. Un stage de Metroid en el que el chiste es que cada tanto, un mar de ácido sube, cubre todo y busca quemarte el poto. No solo eso, sino que también era muy difícil morir por abajo, ya que el ácido salvaba a cualquiera que estuviera por caer al vacío. Así que todos estaban constantemente volando de arriba hacia abajo. La razón por la que no volvió en Ultimate es que, desde Melee, metieron el escenario Brinstard a modo de reemplazo. Que puede a primera vista lucir idéntico, pero no lo son. Yo amo Planet Zebes y Brinstard me parece... Meh. Brinstard es mucho menos espacioso, el ácido no influye tanto, el piso se rompe, siempre me incomodó esta cosa del fondo, no veo una goma porque está todo oscuro. Y además, solo en Planet Zebes se pueden hacer estas cosas. Y el otro stage de Smash 64 que no volvió fue Sector Z, un escenario de Star Fox y ya notarán que es una historia similar a la anterior. Esta nave era un terreno amplio e irregular donde podías pelear en el frente o podías ir al club de la pelea ahí abajo cuando querías un uno contra uno contra alguien que te estuviera boludeando. Au. Cada tanto aparecían los Arwings, o como les decíamos con mis amigos, la nave Troll, a disparar y joderte la vida. Este stage tampoco volvió porque en los siguientes juegos fue reemplazado por Corneria, que tiene la misma idea, pero en lugar de estar en el espacio, hay un fondo mucho más bonito sobrevolando el océano y la ciudad. El tema es que, de nuevo, pueden ser parecidos pero no iguales, porque Sector Z era grande. Muy grande. Se sentía realmente como estar parado en una nave gigante. Y esa era la razón por la que nos gustaba tanto con amigos. Había mucho espacio para perseguirnos. Corneria es, en comparación, mucho más pequeño y aunque sea más icónico, nunca logró comprarme de la misma manera que el Titán de 64. Prosiguiendo con Melee, esta fue la entrega donde más emoción hubo por los regresos de los escenarios, ya que hacía casi 20 años que no se veían, y una actualización a la alta definición hizo maravillas con clásicos como Venom o Fountain of Dreams. Pero, no todos hicieron el salto. El primero de ellos fue Flat Zone, del universo Game & Watch. Un escenario simpático con tres plataformas y donde todos los personajes pierden su tercera dimensión cuando entran a pelear acá. Esta cancha no tenía nada malo como para que no volviera, y de hecho es la única en este video que en realidad sí volvió a Ultimate, porque la fusionaron con las transformaciones de su sucesora, Flat Zone 2, para formar Flat Zone X. Y tener como resultado la objetiva superior versión del escenario, que yo no le veo problema alguno. A menos que realmente te gustara la forma del original y odies que un par de sillas hagan malabares con vos. El siguiente es Mushroom Kingdom, escenario basado en el universo de Sonic. ¿Qué? ¿No me creen? ¿Entonces esto qué es? Aparentemente el Sonic 3 fue tan bueno que saltaron directamente al 6. La característica más importante del lugar son las paredes una muy cerca de la otra, lo que hace muy fácil encadenar varios saltos de pared ahí abajo y hacer tiempo. Que curiosamente varios stages en Melee decidieron hacer esto, dando una sensación más claustrofóbica a sus escenarios. También está esta balanza que sube o baja según el peso de los personajes que estén encima, y se rompe si se excede el peso que aguanta. Pero, para el traspaso a Ultimate decidieron traer la muy muy parecida versión que apareció en Smash 64. Que no me cabe duda de que fue porque en la de 64, tenías estas tuberías en las que salían pirana plants que podías mandar a volar, y en las que podías meterte y que te permitían moverte de un lado del stage a otro, con la chance de que no salga bien y salgas justo abajo del vacío. Y la verdad, esta balanza siempre me pareció mucho más divertida, porque es un lugar ventajoso para estar, pero siempre está al riesgo de estar vulnerable a Spikes en el único pozo que tiene el escenario. Pero bueno, hasta ahora todos fueron escenarios que fueron reemplazados, y de alguna u otra forma su esencia sigue en Ultimate. ¿Para cuándo los stages que realmente borraron? Bueno, acá tenemos el primero, Icicle Mountain. Inspirado en, y acompañando a los Ice Climbers en su debut en Smash, esta fue la primera vez que se intentó la idea de un escenario en el que haya que moverse todo el tiempo para que no te coma la pantalla. Así que el combate tenía que pasar mientras escalabas o bajabas. Parecía lógico considerando que Smash era un juego de plataformas, pero la ejecución no salió tan bien. A veces el escenario se quedaba quieto, y de golpe se le daba por ir a máxima velocidad sin aviso y era imposible pelear más de un segundo sin que te traguen. Imaginate como si el jefe final de Labyrinth Zone de Sonic 1 fuera un escenario. Apagar la consola suena más divertido, ¿no? Jamás fue un favorito de los fans, así que lo más probable es que el equipo de Ultimate no vio la necesidad de recrear esta montaña desde cero. Y me parece bien, porque para escalar desesperado ya tengo Catherine. Mute City es nuestro próximo destino. Una plataforma que sobrevuela todo un circuito entero de F-Zero, frenando en distintas paradas y con los pilotos en una carrera pasando a toda velocidad cada tanto. Un escenario muy entretenido, pero que mi teoría para que no haya vuelto es que, de todos los de Melee, este era el más difícil de recrear desde cero. La mayoría eran estáticos y solo había que actualizar las texturas y la iluminación. Pero Mute City tenía un mapa enorme. Habría que retexturizar los edificios, los modelos de las naves, habría que programar qué te hacía daño y qué no, etc. Además, esta idea de Stage era mil veces más fácil de traer de vuelta al portear por Town Aerodive, que sí, también es un escenario complejo incluso más que Mute City, pero no solo había salido de Brawl, sino que lo portearon a la Wii U. Y como había tanto trabajo que hacer, no los culpo por ir por el camino seguro y traer otra vez un escenario que ya sabían que funcionaba bien. La primera gran pérdida, pero no se compara con lo que sigue. Pokéfloats. Un escenario que transcurre en los cielos de la región de Kanto de Pokémon. Y te puedo asegurar que esto apareció en un sueño de Sakurai alguna vez y dijo, Esto me parece una buena idea, ¡vamos a ponerlo en el juego! Las plataformas son literal globos con forma de varios Pokémon y que entran y salen de la pantalla. No te puedes quedar parado mucho en uno solo porque te vas a quedar atrás. Así, durante 3 minutos hasta que el ciclo de globos se repita. Este escenario es tan bizarro que desde su concepción se volvió un meme y los fans pidieron entrega tras entrega que volviera en HD y hasta con nuevos Pokémon. ¿Es un buen Stage? ¿Supongo? La idea es divertida, y por lo menos podés pelear a diferencia de los escenarios que no paran de moverse. Pero sin duda se volvió icónico porque jamás volvieron a intentar algo así de loco, y ni siquiera tuvo un sucesor espiritual en el futuro. Yo creo que estuvieron forzados a crear algo así. Recuerden que Melee solo tuvo 11 meses de desarrollo, y había que agarrar contenido de donde se pueda. De hecho, estos modelos fueron tomados y reutilizados directamente de Pokémon Stadium. Pusieron unos valores para que vuelen por ahí, que la plataforma inicial sea un vamos a calmarnos, y listo. Ultimate parecía la chance perfecta para que el escenario más meme vuelva, pero ni siquiera ahí tuvo su triunfal regreso. Los fans de Pokéfloats tendrán que seguir esperando. Como dije antes, Brawl tuvo una selección muy querida de escenarios, y de las 41 pantallas volvieron 38, incluso Hanenbow, por algún motivo. ¿Quiénes fueron entonces los que no pasaron el corte? Flat Zone 2 en sí no volvió, pero como discutimos antes, este escenario fue potenciado con la edición de la primera Flat Zone, creando el stage definitivo Flat Zone X. No voy a mentir, que hubiera sido muy chistoso ver algo así en la pantalla de selección de escenario, pero fusionarlos me pareció la decisión correcta. Eso sí, ¿pueden creer que en Smash Wii U esta pantalla tenía 4 canciones, pero en Ultimate pasó de nuevo a tener solo 2? ¿Qué es esto? ¿Final Fantasy VII? ¡Fuck! Sé que toda la música de Game & Watch es original y no hay mucho de dónde sacar, pero aún así. Bueno, son 3, si contamos su tema de victoria. Huh, eso suena familiar. Pictochat es un escenario inspirado en el programa de la Nintendo DS que servía para hacer dibujos. La gente no era madura. ¿Se podría decir que era más un pitochat? Ah, el escenario era una plataforma sólida y plana, y que cada un par de segundos unas líneas aparecían para ayudar o molestar en la pelea, y tras un ratito se borraban. Había un total de 27 dibujos diferentes, y ninguno de ellos era excesivamente caótico. Junto con el fondo blanco sin muchas distracciones, este era de hecho uno de mis lugares favoritos en Brawl con mis amigos. Me recordaba a lo que ofrecían los stages en 64, interrupciones, pero no tan notables. En Smash 4, este escenario tuvo una secuela, Pictochat 2, y fue exclusivo de la versión de 3DS. Similar a lo que pasó con los estadios Pokémon, esta era la misma idea, pero con un aire fresco. Esta nueva versión tenía otros 27 dibujos con los que interactuar, y había algunos muy simpáticos, como unos Pac-Man, Donkey Kong, y por supuesto, ¡Delfines! Cuando salió Ultimate, yo creí que ambas versiones iban a ser fusionadas incluyendo todos los dibujos, creando Pictochat X, Super Pictochat, Pictochax, no lo sé. O que ambas versiones estarían por separado, pero no. Solo volvió la versión 2 en Ultimate, dejando los dibujos del primer Pictochat en el olvido. Raro. Se podría decir que esos fueron borrados. Y por último, Rumble Falls, un stage basado en Donkey Kong, y el único que realmente no apareció de ninguna forma en Ultimate. ¿Por qué? Los mismos problemas que Icicle Mountain. La idea de un stage moviéndose verticalmente puede sonar divertida en papel, pero en la práctica estás más tiempo subiendo y concentrándote en que no te mate la pantalla que en tus oponentes. Además, no olvidemos que en Ultimate pueden haber al mismo tiempo hasta 8 jugadores. ¿Se imaginan el caos que sería esto con más de 4 personas? Y ahora existen personajes como Little Mac o Dr. Mario, que con sus pésimas recuperaciones la pasarían demasiado mal en este escenario. Se veía bonito, pero yo creo que las contras le ganaban a las positivas. Y la realidad es que poca gente lamentó su pérdida. La versión de 3DS de Smash 4 tuvo su buena cantidad de escenarios exclusivos, la mayoría basados en juegos de portátiles. Me alegra que casi todos hayan regresado en Ultimate, porque una vez que salió la versión de Wii U, no había mucha razón para jugar de a 4 en la 3DS si tenías un grupo de amigos, a menos que realmente te gustaran estos stages. Sin embargo, hubo dos que no volvieron. Uno de ellos siendo Rainbow Road, la famosa pista más difícil de todos los Mario Kart. Específicamente la del 7. Y no comprendo cómo este escenario no volvió en Ultimate. Este en alta definición hubiera lucido hermoso. Mi razonamiento es que ya había en la selección final muchos escenarios que se trataban de una plataforma viajando en diferentes locaciones y alternando el terreno de la pelea. Entonces, decidieron dejar este afuera. O que, de nuevo, este nivel fue posible en la 3DS porque todos los modelos fueron tomados directamente de Mario Kart, así que para Ultimate no había tiempo, o ganas, de rediseñar todo para 8 jugadores y para una consola grande. ¿Quién sabe? Aunque, considerando que tras la salida del juego, los escenarios de Hero y Violet fueron exactamente eso, me animaría a teorizar que fue porque era demasiado para recrear, entonces los desarrolladores estaban como... Y pasamos a una de las decisiones más curiosas en cuanto a escenarios en Ultimate. Pac Maze, inspirado por supuesto en los icónicos laberintos del primer Pac-Man, era uno de los pocos stages que sacaba provecho de que cada jugador requería su propia consola y tenían su propia pantalla. Cada uno de los jugadores podían juntar los puntitos y sumar puntos, ¡duh! Y cuando se llegaban a 100, una Power Pellet aparecía para el jugador que la juntó, y solo él podría agarrarla y los demás podrían destruirla. La gente estuvo decepcionada cuando este escenario fue descartado en Ultimate, y en su lugar trajeron... El otro nivel que representaba a Pac-Man, Pac-Land. Un stage de scroll horizontal que es descrito por muchos como algo con gráficos hechos en Paint, y no los culpo. Nada en contra de este escenario, pero es muy raro que hayan preferido Pac-Land, y eso que yo siempre le doy una partida cuando vea los arcades, por sobre el legendario lugar que todo el mundo asocia con Pac-Man. Uno puede argumentar que es porque no había forma de hacer funcionar el gimmick de las Power Pellets cuando todos comparten una pantalla, pero yo contrarresto diciendo que lo hicieron funcionar perfecto con Golden Plains, y todos tenían su propio contador de moneditas. Así que al final, ¿la explicación más razonable? Era mil veces más fácil portear esto de la Wii U a la Switch que gastar recursos y tiempo en un escenario con una mecánica tan compleja. La parte positiva es que por lo menos aún podemos hacer las carreras de los DDDs. Y finalmente llegamos al último grupo. A diferencia de los DDDs, que parece que fue por falta de ganas más que otra cosa, los escenarios que no volvieron de la Wii U tenían razones lógicas por las que no volvieron. Miiverse era un escenario DLC gratuito, un clon de Battlefield, y que el chiste era que en el fondo te salían mensajes hechos por los usuarios, posteados en las comunidades de Miiverse de los personajes. Y la idea era alentar a los luchadores. Podían salir cosas lindas, memes, o más comúnmente, cosas irrelevantes o impuras. Como el 8 de noviembre de 2017, Miiverse fue descontinuado, el stage pasó a ser un Battlefield flotando en la nada misma, sin que salga ningún mensaje. Triste. Como la Switch no tenía nada parecido, naturalmente no volvió a aparecer. Sigue Wally World, un stage del universo de Yoshi, concretamente en Yoshi's Wally World. Que literal, la única explicación que veo para que no regresaran en Ultimate es por problemas técnicos. Verán, este escenario trae estas dos plataformas y actúan a modo de balanza. Cuanto más peso haya, más se inclinan a nube. El stage tenía un límite de hasta 4 personas en la Wii U, por lo que la mecánica no se llegaba a descontrolar. Pero yo creo que no encontraron la manera de hacer que esto funcione en Ultimate con su capacidad de que haya más de 8 jugadores a la vez. Y más aún con un personaje como los Ice Climbers que cuentan por 2. ¿Se imaginan 16 Ice Climbers parados en una sola balanza? Y por ende, aunque bonito y fácil de portear de un juego a otro, este stage se quedó en el camino. El siguiente es Jungle Hijinx, sacado de Y este también casi seguro que fue cortado por las limitaciones técnicas. La magia de este escenario es que por primera vez podías transportarte al fondo del stage y viceversa, a través de estos barriles. Esto es lo más tridimensional que alguna vez estuvo Smash. Pero nunca llegó a ser caótico debido a, otra vez, el límite de los 4 jugadores de la Wii U. Hubiera sido divertido, pero no le veo la forma de funcionar a esta mecánica con 8 personas. Y de nuevo, existiendo personajes como los Ice Climbers, causarían problemas al estar los barriles solo preparados para un jugador a la vez. Hubiera requerido reprogramación o rebalancear el escenario haciéndolo más grande, y el equipo no parecía tener tiempo en sus manos para perder. Pero seguimos con Pyrosphere, y... ¿No le veo lo malo? Hay plataformas, algo de espacio, ¿por qué no querrían traer esto de nuevo? Oh, yeah. Con la sola existencia de Ridley como jugable, este escenario perdió toda razón de ser. No tendría sentido que el mismo personaje aparezca en el mismo lugar dos veces, ¿no? ¡Al carajo todo! Y por último, nos encontramos con Orbital Gate Assault, inspirado por Star Fox Assault. Un escenario la verdad que hermoso, que cambia constantemente mientras seguimos una misión del equipo Star Fox. El stage con más detalle en la historia de Smash Bros, y que el propio Sakurai dijo que se tardó más de un año en desarrollar entero. ¿El problema? Este lugar era tan caótico que jamás vi que fuera popular entre los jugadores. Todos estamos de acuerdo de que lucía increíble, pero no era cómodo para el gameplay. ¿El resultado? Un montón de esfuerzo para que apenas sea utilizado. ¿Qué pasó en Ultimate entonces? ¿Lo adivinaron? 8 jugadores hubieran sido demasiado para este lugar, y viendo el lío que fue crearlo una vez, no querían pasar por ese estrés de nuevo. Y en parte mejor, porque yo les garantizo que soy el primero en proponer una partida casual de Smash Bros, pero ni a mí me gusta que el escenario me trate de matar todo el tiempo. Es de los pocos stages donde jamás jugué una partida con amigos y con ítems. Y eso son todo, gente. ¿Hay algunos de estos escenarios que extrañan en Ultimate? ¿O ni sabían que existían la mayoría? Háganmelo saber en los comentarios, que los leo todos. No olviden dejar un like para apoyar a que este canal crezca, y de seguirme en Twitter para estar en contacto. Y a mi amiga Shumai, quien es la que hace el arte para estos videos. Gracias por ver, nos vemos en otra, y acá se despide Smash U.